La Tercera Semana de Pascua En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación El que crea y se bautice se salvará El que se resista a creer será condenado A los que creen les acompañarán estos signos Echarán demonios en mi nombre Hablarán lenguas nuevas Cogerán serpientes en sus manos Y si beben un veneno mortal no les hará daño Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos Después de hablarles El Señor Jesús subió al cielo Y se sentó a la derecha de Dios Ellos se fueron a pregonar el Evangelio Por todas partes Y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hay alguien que ha dicho que la Pascua es primavera del mundo, del cosmos Porque la resurrección de Cristo ha iluminado todo El inicio, el desarrollo y el final El comienzo, el crecimiento y luego ya el punto de llegada En Jesucristo entonces se ha iluminado no solamente tu vida, nuestra vida Sino se ha iluminado la tierra entera Porque gracias a Jesús sabemos que estar en esta tierra Es trabajar para que todo sea más bello Para que todo sea mejor Para que todo sea más pleno Y sobre todo más lleno del mensaje de Jesús Que es fundamentalmente un mensaje de amor Que como lo dice Jesús entonces Es precisamente expulsar demonios No con aquellos gritos y cosas Que puede ser una de las maneras Pero expulsas el demonio Cuando echas el mal de tu corazón Cuando quitas el pecado de tu corazón Hablas lenguas nuevas Cuando sabes precisamente expresarte de una nueva manera Con un amor grande Con una limpidez estupenda Hasta beberán un veneno mortal y no les hará daño Es decir, puedo recibir males Puedo recibir cosas que hasta envenenan Estamos viendo entonces matanzas Y también invitaciones al odio E invitaciones a la infidelidad Venenos, venenos Pero yo puedo ver aquello como un veneno Pero no me hará daño Porque no entrará dentro de mí Y también sabemos Por muchas narraciones Que aún a nivel físico Ocurre también lo mismo Pues bien Entonces que tú y yo Nos animemos A anunciar el Evangelio A hablar de él Pero sobre todo A vivir en él A tratar entonces De llevar una vida Más empapada Como se dice Que al verte Alguien diga Este o esta Se ve que leen El Evangelio de Jesús Que el Señor Nos bendiga Y nos guarde En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 ¡Gracias!